Que mi papá vendía carne y mi mamá dijo, carne nunca la vi. Es que mencioné eso ese día. Para empezar es algo que siempre he sentido y lo he dicho y se lo he dicho a mi papá anteriormente. Porque vivimos en un mundo falso. La fama y el dinero son falsos. En cuanto a usted, porque la fama y el dinero se acaban. Y sucede mucho de que la gente se va con la finta de la fama. Con la finta del dinero. El nombre de Lupillo Rivera es mucho más reconocido que el de Pedro Rivera. El nombre de Jenny Rivera es mucho más reconocido que el de Pedro Rivera. Pero el que trae el peso es el de Pedro Rivera. Entonces los ven a ellos como estrella. Pero el que apavimentó el camino, no es mi papá. El que puso los cimientos, el que abrió la brecha, el que labró todo el camino fue mi papá. Entonces eso para mí tiene mucho más valor que lo que pudiesen haber logrado mis hermanos. Y yo veo a Jenny con una admiración inmensa. Pero la cosa es de que si no hubiese sido por la escuela de mi papá en la música, eso tal vez no se logra. Pero la gente ve el nombre, ve la estrella. A ver, espérate, la base está acá. Y se le tiene que reconocer a la persona que hizo eso. Y lo he dicho anteriormente. Mi papá, literal de la nada, logró algo maravilloso. Y no es un, no es competencia o un reto contra mi papá. Pero si yo no hago más con mis hijos, yo fallé. ¿Por qué? Porque mi papá ya me puso el camino. Abrió la brecha. Ándale hijo, camínalo. Ya está todo pavimentado. Yo tengo que hacer crecer eso más con mis generaciones. Y mi hijo tiene que hacer más de lo que yo hice. Entonces es cuando uno sabe que va creciendo y va superando. Porque ¿de qué sirve? De que mi papá se haya partido a la madre, partido el lomo tantos años. Y pues uno esté valiendo gorro. Fue en vano. Rosy dijo algo muy cierto el otro día en una conversación que tuvimos ahí en Zupacas. Y dijo que a la familia Rivera, aunque no haya sido famosa, o nos amaban o nos odiaban. En el suami. Cuando estábamos jodidos. De todos modos, como había gente que nos odiaba. ¿Cómo le decían? ¿La ñoña o el ñoño? ¿Cómo le decían? Los que vendían cassettes que... Un día dijo algo equivocado. Yo tenía, ¿qué? 12, 13 años. Y nosotros le vendíamos cassettes. Y mi mamá le dijo, me dijo, hijo, ve y cóbrale. Qué feo. Así le decían, no recuerdo así. A ñoño, eh. Y la señora me dijo, ah, ya vienes a cobrar otra vez. No estés chingando. Y le dije, méndiga vieja, botijona. Y llegó con mi mamá cesando del coraje. La señora le dijo, mi hijo no es rocero. Algo le dijo usted. ¿Qué le dijo? Y había, ¿cómo había gente que no nos quería? Aunque estuviéramos jodidos. Para mí, si yo pudiera... ¿Qué es la familia Rivera? ¿Qué significar para la gente de Esperanza? Creo yo. De que dos personas de la nada. Hablando de mi mamá y mi papá. ¿Qué anécdota? La última vez mi mamá me platicó de cuando vivía en Pueblo El Yaqui. Que mi papá vendía carne. Y mi mamá dijo, carne nunca la vi. Doña Juana me daba una bolsita. Me dijo, ten, para que hagas un caldo. Y eran puros huesos. Precisamente porque el hueso es el que te da la energía. Sí, pero uno no se llena de caldo. Entonces, mi mamá... Y luego que mi mamá le decía, ¿qué le he hecho? Pues cebolla y ajo. Era lo que había. Entonces, uno no vivió esa pobreza. Pedro y Gustavo, sí. Sí, Pedro sí. Entonces, mi mamá, recuerdo, me decía, también me dijo que no había. Simplemente no había y que le alcanzaba a veces para comprarse dos huevos. Cuatro huevos. Y usted se comía dos. Pedro uno y Gustavo uno. ¿Por qué contamos eso? Dijo, dijo, Rosamelia, Pueblo Maldito. Jamás en mi vida quiero regresar ahí. Ahí dijo, allí sí fue donde sufrí. Entonces, ¿por qué contar eso? ¿Por qué esa esperanza para la gente? Sale y le dije a mi mamá, pero ya ve, mamá, ¿ahora de qué se apura? Tiene 60 años que no trabaja. Le dije a mi mamá, se la vive en el casino. Va al casino y tiene una máquina reservada ahí con su nombre. Y por eso, precisamente, yo le mencioné a mi papá. Hace dos, tres años me alejé de las redes, me alejé de los medios, me alejé de todo. Porque traíamos tantas broncas familiares. Y el labor de mi papá y el de mi mamá y el labor de Jenny lo estamos echando a perder. Por nuestro ego, por nuestro carácter, por nuestra manera de pensar. Y yo dije, ¿quién soy yo para manchar el nombre de mi papá? Y dije, no regreso hasta estar listo y estar preparado aquí para poder honrar el nombre que mi papá me dio. Para hacerle honra a la vida de esas personas de la mejor manera posible. Y por eso me alejé. Y creo que ya estoy en un lugar un poco mejor. Pero pues era una injusticia de nuestro, y cuando digo nosotros, de todos, de todos. Manchar el nombre que mi papá crió y mi mamá criaron a base de trabajo de sudor y sufrimiento. ¡Gracias!